Ay, amor, amor, esposo mío, querido, con cuánta familiaridad puedo contarte desde lo cara que está la verdura en el mercado. Como a sí mismo, a sí mismo, dueño mío, reposo y sosiego mío, te entretengo de tan subidos deleites espirituales como me procura la oración cuando estoy contigo, sola, tranquila.